La luz no vuelve a caer en el mismo lugar Una vez no... Continuamos, mientras Mavis baila, le recuerdo... Y te escucho. Durante todo el año Pampero TV nos ha acercado informes muy buenos. Le agradecemos, le mandamos un abrazo a la gente de Pampero TV. Hoy vamos a presentar uno que tiene que ver con la apicultura. Mirá. En términos productivos, se extraen entre 60 y 90 mil toneladas de miel al año, las cuales se exportan casi en su totalidad. Esto se debe a que los hábitos de consumo local de miel no son significativos. Aproximadamente 200 gramos per cápita al año. En países con gran tradición en consumo, el volumen supera los 2 kilos per cápita al año. Según Senasa, los principales países de destino de la miel argentina son Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón, Canadá, Arabia Saudita, Australia, Indonesia y Gran Bretaña. Los últimos monitoreos oficiales publicados en el Ministerio de Agricultura indican que en 2008 existían aproximadamente 33.000 apicultores, de los cuales alrededor del 70% eran pequeños o medianos con explotaciones de menos de 500 colmenas. Una particularidad de la apicultura es que mayormente es realizada en pequeñas localidades, aumentando la cantidad relativa de familias involucradas en esta actividad económica a medida que disminuye la población. La iniciación en la actividad apícola no exige una gran inversión de capital. El número de colmenas se puede incrementar anualmente a partir de las existentes y de ellas se pueden obtener los recursos suficientes para la compra del material necesario. En la Escuela Agropecuaria Manuel Belgrano, de 30 de agosto, una pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires, se trabaja en apicultura desde lo educativo y las colmenas se encuentran en el campo de la entidad educativa El Mate y han recibido el incentivo del programa Mejoras para Adquirir Materiales. Además, se trabaja para que los alumnos y alumnas aprendan a darle valor agregado a la miel. La Escuela Manuel Belgrano, la Escuela Agropecuaria, de 30 de agosto, hoy por hoy cuenta con 75 alumnos más o menos, que son los que vienen a primer año y son los que trabajan en la sección apicultura. De ahí también se suman los de quinto año y sexto año, que trabajan en duplas, de acuerdo a los proyectos que ellos vayan a hacer. Hoy en día tenemos 50 colmenas en el campo El Mate, que pertenece a la Escuela Agropecuaria, y tenemos acá algunas poquitas, 5 colmenas, que están en la escuela para que ellos trabajen a diario. La Escuela Agropecuaria cuenta con el plan Mejoras, es un plan que manda la Nación, este plan es para todas las escuelas agrarias, y bueno, va en cada escuela sumarse a ese proyecto, porque lleva mucho tiempo, lleva muchas planillas que hay que completar, mucha cantidad de presupuestos para que nos aprueben y nos manden el dinero. Son alrededor de 75 mil pesos que manda la Nación por cada proveedor, o sea, uno tiene que conseguir el presupuesto de las cosas que va necesitando y a su vez tienen que estar bien fundamentadas, o sea, tienen que tener un fundamento pedagógico. Con el plan Mejoras, la Escuela Agropecuaria de 30 de agosto logró conseguir las mesas de acero que necesitaban para hacer la sala de extracción. Conseguimos el extractor nuevo, el desoperculador, que es el aparatito que saca los opérculos de los cuadros con miel, y además de eso, las bateas que separan la cera de la miel, y bueno, colmenas también, las 50 colmenas que nosotros conseguimos, hay 20 que son otorgadas por el plan Mejoras. Asimismo, las abejas y colmenas no requieren la atención por parte del apicultor durante todo el año. En su ciclo anual, desde mediados de otoño hasta comienzos de la primavera, la actividad de la colmena es muy baja. Esto hace que la apicultura pueda convertirse en una actividad económica tanto única como complementaria. Por otro lado, se encuentra la Federación de Cooperativas Apícolas, conformada por 80 cooperativas que tiene presencia en 19 provincias de la Argentina. La gran diversidad de regiones donde se encuentra presente la federación posibilita de que se ofrezca en el mercado, tanto nacional como internacional, una gran variedad de orígenes botánicos de miel que satisface las demandas numerosas y distintas que se presentan a lo largo de todo el mundo. También es de remarcar o de recalcar que nuestra federación tiene una fuerte presencia en las zonas donde la agricultura familiar es fundamental, ya que la apicultura se ha convertido en los últimos años en una herramienta de gran valor para los pequeños campesinos que han visto en la apicultura la posibilidad de una diversificación de su producción. La presencia de la federación en las 19 provincias y fundamentalmente en los sectores donde la agricultura familiar tiene suma importancia, representa a la apicultura como una herramienta valedera y de alto impacto productivo para incrementar la variabilidad de los sistemas productivos, para incrementarlo y hacerlo más rentable, más sustentable en el tiempo. La presencia a lo largo de todo el país permite a la entidad ofrecer productos de alta calidad con variedad en colores y sabores. Con una producción anual de 1.800 toneladas, se ubica como la primera organización de pequeños y medianos productores familiares. Le estaba preguntando algo que hace poco tomamos una bebida que era la más antigua del mundo, agua miel, hidromiel, hidromiel, ahí está, hidromiel. Y estaba viendo cuando recién escuchábamos que decía, bueno, las diferentes tipos y lo probamos que eso estaba muy bueno, muy rico. Exactamente. Para brindar el 24 y el 31. Está rico. Dulce, dulce con él. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? ¿Le parece así? Sí, sí, dale, dale.